¡MÚSICA! Evil Zero Hemos encontrado hace dos capítulos Si mal no recuerdo Ese puzzle que no tengo idea todavía No sé, no tengo muy claro Cómo podríamos resolverlo Creo yo que al final voy a tener que ver Una guía como casi siempre sucede Cuando me estanco en estas situaciones Como ya hemos hecho también En el primer juego En el Resident Evil 1, en el HD Remaster Espero no tener que recurrir a ello Vamos a intentar No usar ninguna guía Voy a intentarlo A no ser que me lleve demasiado Pero muchísimo tiempo Resolverlo Y pues tenga que recurrir Inevitablemente a la guía Pero voy a retrasar lo máximo posible Esa posibilidad Vale, chavales Tenemos esta serie de animales He sacado algunas mini teorías De lo que podría hacer Para poder resolverlo Pero aparentemente Como ya hemos visto Obviamente no ha resultado En buenos resultados Lógicamente Seis almas prisioneras En las cadenas de la muerte Vale Estas seis almas Evidentemente Hablan de los animales Que tenemos ahí Que son seis Lógicamente Son prisioneras En las cadenas de la muerte Vale Reavivo las llamas De la vida Con los espíritus De los débiles Pero aún eso No me dice nada La verdad sea dicha Vamos a cambiar a Billy Ahora que es el que tiene El mechero Obviamente Habrá que encender Todos estos Todos estos candelabros En un orden concreto El cual Evidentemente Yo no lo sé Si lo supiera Evidentemente Ya lo habría hecho Pero como digo Esas teorías Que había teorizado Valga la redundancia Antes No han funcionado La estrategia Para poder resolver Este puzzle Sería Básicamente Hacerlo al azar ¿No? Hacer todos los intentos Posibles Hasta que salgan ¿Sabéis? Sigiloso Caigo sobre mis víctimas Y doblego Hasta los más poderosos Reyes con mi poción Vale En teoría Esta serpiente Con lo que nos dice Podría vencer Al tigre ¿No? Que supongo Que esto es un tigre Soy el rey absoluto Toda criatura Sobre la tierra Me pertenece Y obedece Supuestamente Según nos lo dice Según lo que nos dice Esta placa ¿No? Esta leyenda El tigre gobierna Sobre todas estas criaturas No sé si hay que encender Primero Las de mayor Rango O las de mayor Superioridad Como es el tigre Supuestamente O empezar O comenzar Primero a encender Las que son De menor rango O menor Superioridad Como podría ser El ciervo Por ejemplo Vamos a intentar eso Vamos a intentar Esta vez Encender primero Las de mayor Superioridad Empezando por el tigre En teoría ¿No? Que nos dice Que es el rey De todas estas bestias Vale Vamos a encender Ahora La de la serpiente Vale Vamos a encender Primero la del caballo Antes Que la del ciervo Efectivamente Se han apagado Todas chavales Vamos ahora A intentar Encender primero El águila ¿Vale? A ver Que sucede Vamos a intentar Encender esta Como digo Voy a tener Que hacerlo así Al azar A la suerte A ver Que sucede Vamos a encender La del lobo Vamos a encender La de la serpiente Ahora Vamos a dejar De último A los dos animales Más débiles No en teoría Que son el ciervo Y el caballo Vale Ustedes que creen Que es más débil Un ciervo Un caballo Para mi es más débil Un caballo Porque el ciervo Tiene Esa gran arma Que son sus cuernos Y pues con una cornada Puede fácilmente Perforar el cuerpo De un caballo Y ahí ya está muerto O sea Ya lo ha matado En ese sentido Por lo cual Vamos a encender La del ciervo Ahora Y de último La del caballo Que yo creo Que ya hice Este orden antes Igual me equivoco Y no ha funcionado Por lo cual Ahora seguramente No funcionará Efectivamente Chavales Igual necesitamos Una cosa más Algo más Para poder Completar este puzzle Y no me estoy enterando Sabéis O sea Necesitamos Un artefacto Adicional Para poner En algún lado No creo Pero también Puede ser Una posibilidad Y yo aquí Perdiendo el tiempo Como un gilipollas Como un señor Gilipollas Yo creo que va a tener Que ver con esa pirámide Que siempre El depredador ¿No? El animal más fuerte Está en la parte De arriba De la pirámide Y en la parte De abajo Están las presas O sea Los animales Más débiles Creo que va a tener Que ver con eso Desde un inicio Pensé eso Pero es que en realidad Aquí no sé No sabría Cómo ejecutarlo O no he sabido Ejecutarlo De la forma adecuada La leyenda De estas placas No es que nos digan Gran cosa Y eso es una De las cosas Como digo Que me gustan De estos juegos De este tipo De juegos De corte clásico De estos originales ¿No? Que no te decían Las cosas Tan fácilmente O sea Te decían Muy poca cosa Y tú tenías Que averiguar La mayoría O sea Lo demás Lo que restaba Tenías que averiguarlo Por tu cuenta Usando tu inteligencia Y demás Y aún estaba En esos tiempos Todo esto Estaba en inglés No habían subtítulos Al español No había traducción De ningún tipo Todo estaba En idioma original Y pues eso Duplicaba O incluso Triplicaba La dificultad Del juego Porque tenías Como digo Que buscar un diccionario No había internet Tampoco O el internet Que había Era muy limitado Y pues la mayoría No tenía acceso A internet Tan fácilmente Como lo tenemos Ahora Que ya cualquiera ¿No? Incluso con un teléfono Podría tener acceso A internet O sea Es muy fácil En estos tiempos Acceder a internet En comparación A esos tiempos Y pues eso Hacía mucho más difícil Este tipo de juegos Lamentablemente La mayoría De los jugadores De ahora Se han acostumbrado Se han mal acostumbrado A la facilidad De los juegos De ahora Y pues cuando Tienen que jugar Este tipo de juegos Que son difíciles No tan difíciles Para la época En la que salieron Obviamente Pero en comparación A los juegos De ahora Son ultra difíciles O sea Aumenta su dificultad En un 100% ¿Sabéis? Vamos a encender La serpiente Primero Luego El águila Vamos a encender El ciervo Ahora Aunque no tenga Mucho sentido Ciertamente Pero ¿Qué tiene sentido En este juego? O por lo menos No le he encontrado Sentido A muchas cosas Vale El caballo Ahora Ahora El lobo Y de último Quedaría Vivo El tigre Nada Chavales Increíble Complicadete Este puzzle Igual es mucho más fácil De lo que estoy pensando Igual es una estupidez Lo que hay que hacer aquí Pero no tengo ni idea Obviamente Se me está pasando Eso Que nos hará resolver Este puzzle Es increíblemente Confuso Este puzzle Chavales Creo que De los más difíciles Que me he conseguido En la saga De Resident Evil Sino el que más Porque estoy tardando Bastante tiempo Creo que no había tardado Tanto tiempo En resolver un puzzle Como este puzzle ¿Sabéis? 2000 años más tarde Vale chavales Después de estar aquí Intentando los 100.000 horas Y sin ningún éxito Como habéis visto He recordado Esa parte Esa zona En la cual Habíamos visto Varios bichos De estos Estos saltamontes Gigantes Que ya conocemos Los más asquerosos Ya no solo De este juego Sino de toda la saga De Resident Evil Por lo menos Para mí Recordemos Que en esa habitación Había algo que brillaba En el escritorio Donde estaban Todos esos bichos Pues a lo mejor Allí podemos conseguir Algo Que nos ayude De alguna manera A poder resolver Este puzzle Aunque no sé Por qué me da Que no va a tener Nada que ver Con este puzzle Pero por ahora Como no sé Como llevo aquí Intentando Este puzzle Bastante tiempo ¿No? Lo siguiente Sin bromear chavales Llevo bastante tiempo Yo diría que Por lo menos Dos horas Llevo aquí Intentando Hacer este puzzle Sin ningún éxito Por supuesto Por lo cual Vamos a aprovechar Que recordé Esa zona Para ver Que podemos conseguir Allí Creo que era Por esta puerta Donde estaban Las arañas Antes El problema Chavales El problema De casi siempre ¿No? De todo este juego Desde que comenzamos Es que lamentablemente No tenemos Mucha munición Por no decir Nada de munición Pues nada Como estamos en peligro Con el señor Billy Yo creo que lo más prudente Y lo más sensato sería Aunque igual Nos sale mal De todas maneras Porque estamos hablando De los bichos más asquerosos Esos saltamontes gigantes Que con un instant kill Ya estamos listos O sea Tienen una facilidad Enorme ¿No? Lo siguiente Más que los mismos hunters Digamos Que fueron los inventores Por así decirlo De los instant kill Por lo menos En esta saga De Resident Evil Por lo cual Creo que Inevitablemente Vamos a morir Por lo menos Una vez Pero por ahora Vamos a cambiar Como digo A Rebeca Que tiene más vida O mejor dicho Está menos herida Que el señor Billy Podríamos intercambiar Las cintas de tinta Por la munición De escopeta Que tiene Billy Así en teoría Tendríamos Más oportunidad Para poder Matar esos bichos Que no creo Que los matemos A todos Pero es algo Que tenemos que intentar Recuerdo Que eran tres Mínimo Seguramente Van a salir más Es lo más seguro Por lo cual Estaríamos En mayores problemas Pero es que igual Ya uno Es demasiados problemas Imagínense Ahora tres Y vamos a poner Al señor Billy En solo O sea Vamos a ir solo Con Rebeca A ese sitio Para que así No tengan oportunidad De matar Al señor Billy Que está en peligro Porque con un solo Toquecillo Que le den Pues estamos muertos Los dos Vale Es por esta puerta Así que cuidado Recuerdo Que estaban distraídos Comiendo algo Seguramente Algún zombie O alguna persona Madre mía Chaval La cuestión es Si habrán más cosas Aquí Además de ese objeto Que brilla Ah vale Son dos Recordaba Que eran tres Vale Por lo menos Esto es mejor En teoría Igual nos va a presentar Un buen problema Vale Y al parecer Se están comiendo Otro bicho O sea Son caníbales Los cabrones Además de asquerosos De desgraciados Son caníbales Además Se comen a su propia especie Madre mía La cuestión es Cómo hacemos esto Chavales Porque Entiendo Que una vez Les dispare Van a salir Rápidamente A por nosotros Y va a ser Un gran problema Por lo cual Creo que Lo más conveniente Lo más sensato Sería Hacer lo mismo Que hicimos Hace capítulos Que era Dispararles Y salir Rápidamente De la habitación Y hacer eso Hasta que los matemos Chavales Creo que es La única manera Sensata Por lo menos Para mí De hacer esto Porque si no De otra manera Estamos muertos Chavales Pero bueno Vamos al meollo Del asunto Vamos a dispararles Espero darle Por lo menos A uno Y no fallar Per favore Di prego Vale Le hemos disparado A correr Se ha dicho Vale Sin dudarlo Ni una vez Salimos de nuevo Aunque esta vez Seguramente Cuando entremos Otra vez Van a estar al pendiente Y seguramente Nos van a estar esperando Chavales Hemos captado Ya su atención No creo No creo que sigan Comiendo Como al principio Vale Ostias Me lo imaginaba Chavales Antes de que viniera Hacerme el instant kill Que seguramente Lo iba a hacer Iba a hacernos el instant kill Pues nos vamos Vamos a entrar De nuevo Y de una vez Sin pensarlo mucho Apuntar Y disparar Hacia abajo Antes de que venga Y espero que sea Vale Le he dado Pero no le he hecho nada Bueno No le he hecho casi nada Vale Y me he equivocado Ostias Y no he recargado La escopeta Chavales Grandes problemas Aquí Seguramente Me maten Es lo más seguro Por lo cual Volteate Y sal de aquí Así Tengamos que tardar Aquí Cien mil años Haciendo esto Una y otra vez Creo que Es inevitable Es algo Necesario Por lo menos Para mi Yo que soy muy manco Como ya sabéis Vale Hemos matado a uno Nos vamos de nuevo Esta es la estrategia Chavales Yo sé que parece Una cutrada Totalmente Una chorrada Total Y lo es Ciertamente Pero Es la única Baza que tengo yo Para poder Evitar Morir Y poder matar A estos bichos Del demonio Vale Combinamos de nuevo La escopeta Y en teoría Necesitaríamos Solo un balazo Más de escopeta Para poder matar A este Que queda Si es que no salen Más ahora Que espero que no Evidentemente A ver Le damos Vale No ha funcionado O sea No ha bastado Al parecer Hay que darle Más balazos De escopeta Como ya hemos visto Es algo Como aleatorio No al azar Que a algunos Les baste Solo uno Una bala De escopeta Vale chavales Vamos una vez más En teoría Le faltaría Solo un balazo Ostias Menos mal Chavales A punto A punto De hacerme El instant kill Justo a tiempo Chavales Les ha salido El balazo De escopeta Vale Menos mal Chavales Pues si Como veis Se trata De una llave Una llave Un tanto extraña Como es típico En la saga De Resident Evil Vale Vamos a cogerla Vale Llave de taquilla Amigo Creo que esta Es la taquilla Que no podíamos abrir Que decía Que estaba cerrada Justo en la puerta Que tenemos Al lado Donde estaba Ese puzzle Laberinto Chavales Del capítulo Anterior Vamos a examinarla De todas maneras Pero si Tiene toda la pinta De que va a ser Para ello Aunque no se ustedes Pero se ve Como si estuviera Rota Igual es impresión Mía Pues así La llave Un poco extraño A lo mejor Ahí conseguimos La clave O algo Que nos indique Como podríamos Resolver ese puzzle Aunque no lo creo En realidad Esto tiene toda la pinta Que vamos a conseguir Algún tipo de arma O alguna munición Igual La magnum Chavales Quien sabe Puede ser Así que vamos allá Vamos a probarla Efective Gonder Chavales Ha funcionado Vale Tenemos un maletín Muy similar Al que conseguimos En el tren Solo que este Como dice ahí Es una caja De metal Un maletín Lo que sea Es de metal En comparación Al que conseguimos En el tren Que era De cuero De cuero marrón La cuestión No hemos conseguido Por ahora Algo que nos Podría indicar Como hacer ese puzzle A lo mejor A no ser Que esté Dentro del maletín Sea lo que sea Pero no sé Por qué me da Como digo Que en el maletín También conseguiremos Que sea una munición Alguna arma Igual la magnum Como digo Y no va a ser Una pista O la respuesta Para poder abrir O para hacer ese puzzle Que tenemos aquí al lado Que todavía no sé Como podríamos resolverlo Y si no es así Chavales Si aquí no está La respuesta O alguna pista Para hacer ese puzzle Que es lo que tiene Toda la pinta Pues lamentablemente Voy a tener que ver Una guía Como había dicho antes Pero vamos a ver Vamos a examinar Primero el maletín A ver qué nos dice Importante examinar Todo aquí En Resident Evil En la parte de arriba Lo típico No que tienen Las maletas Cuando te vas De viaje Ese código De tres cifras Al parecer Si se mira de cerca Tiene los números 385 Grabados En una esquina Pues chavales Como ocurrió También En algún momento En el Resident Evil 2 Remake Si os recordáis Esa parte Donde tenemos Que abrir Una caja fuerte En las alcantarillas Que habían puesto La combinación En una parte Al lado De la caja fuerte Pues Al parecer Fue la misma persona Dueña De este maletín O algún familiar De esa persona Porque obviamente No fue muy inteligente El amigo O sea Si estás guardando Algo En un maletín Y le pones Un código Para poder abrir Dicho maletín Obviamente No es muy inteligente Que digamos Poner el código En cuestión En una esquina Del maletín No me jodas En serio Vale 385 Vale La contraseña La contraseña En teoría Vamos a ver Que conseguimos Aquí Vale Se ha abierto Efectivamente Pues muy inteligente No es What? Hay algo dentro Bueno No hay algo dentro Hay varias cosas Dentro La cuestión La cuestión Que Vale Piezas de la pistola En serio Mejoras de la pistola Todavía si fuera Mejoras de un fusil Como digo De francotirador Pero de la pistola En serio Conjunto de varias piezas Consistente En una mirilla Y un soporte Para esta Al montarlos En la pistola Se incrementará La precisión De tiro Vale Genial Era lo que necesitábamos Más en este momento Vale La cuestión Servirá para la pistola De Rebeca O para la de Billy O para las dos Da igual Como la tenemos Con Rebeca Vamos a probarla Con la de Rebeca A ver Si funciona Efectivo y wonder Chavales Ahora tendremos Más precisión Con Rebeca Motivo suficiente Creo yo Para ir Más con Rebeca Que con Billy Personalizado Hemos desbloqueado Un logro Creo una pistola Personalizada Vale No me esperaba Que en este juego Bueno En este juego De corte clásico Ya hayan implementado El tema De mejorar Armas Y de personalizar Armas Sabéis Pensaba que eran Cosas nada más De los remakes Pues no Pues nada Chavales Como digo Tenía la esperanza De que aquí Podríamos encontrar Porque la verdad Es que no se me ocurre Más nada La respuesta Para ese puzzle Porque hemos Hemos intentado He intentado Todo lo que se me ha ocurrido En ese puzzle Y no ha funcionado Todas mis teorías Pues al parecer No funcionan O yo las estoy Aplicando mal No las estoy Aplicando bien Pues al parecer Lamentablemente Lo que temía Chavales Lo que no quería hacer Así como hice Varias veces En el recién Y voluno Pues voy a tener Que recurrir A una guía Chavales Lamentablemente Cosa que evidentemente No me gusta hacer Para nada A nadie le gusta Hacer eso A todos nos gustaría Descubrir las cosas Resolver los puzzles En este caso Por nuestra cuenta ¿Verdad? Por nuestra misma inteligencia Pero al parecer Este puzzle Supera Mi inteligencia O mi inteligencia No es tan top No está al nivel De este puzzle Al parecer Como estamos Evidenciando Me han dejado En evidencia Básicamente En este puzzle Y no queda Más de otra Lamentablemente Que recurrir A una guía Si no queremos Estar aquí Cien mil años Intentándolo Un millón de veces Pues no es la idea Pues así No terminaríamos Nunca este juego Y esta historia Por lo cual Voy a cortar Aquí chavales Y nos vemos En un momento Una vez ya sepa Que tengo que hacer Precisamente Vale chavales Ya he visto La guía chavales Y lamentablemente No es algo Especialmente complicado De hecho Todo lo contrario Es algo Que ya sabíamos Que ya yo sabía Era una de las teorías Que estaba aplicando Antes de ver la guía Pero es que al parecer Lamentablemente No lo intenté Lo suficiente Hasta el punto De poder lograrlo Pero básicamente Era la misma Teoría Era la misma Premisa Que ya tenía En mente Desde un principio Que era Encender Básicamente Primero Las llamas De los animales Tébiles Seguidas De los animales O las llamas De los animales Fuertes Pero al parecer Como digo No lo intenté Lo suficiente Y eso Que lo intenté Bastante Entre una hora O dos horas Intentando Todas las combinaciones Posibles En este puzzle Y pues No lo pude hacer Teniendo Teniendo Como digo Esa premisa Esa teoría De los animales Débiles Y los animales Fuertes Pero justo No hice La combinación Que tenía que ser Que es la que he visto En la guía Y es la que vamos a hacer Ahora Chavales Primero Hay que encender La del ciervo Primeramente Y el ciervo Nos daremos cuenta Que usualmente Es la presa La presa directa Del señor lobo Que es el segundo Que tenemos que encender Por lo cual Sigue esa teoría No esa premisa De encender Primero La llama O las llamas Del animal Que es la presa Del otro animal Que en este caso Primero encenderíamos La del ciervo Y luego La del lobo Que es su depredador Y ahora nos tocaría Hacer lo mismo Con el caballo Primero Que sería la presa Del otro animal Que encenderemos Después Que en este caso Sería el tigre Entonces Como digo El caballo Sería la presa Del señor tigre La presa directa Y si estaba En lo correcto Chavales En que la serpiente Sería la presa De la señora águila Y eso lo hemos visto La respuesta Está precisamente En el escudo En la bandera De México Básicamente Vale Entonces Encenderíamos Primero la de la serpiente Y de último El águila Pero como digo No he seguido El orden correcto Que debíamos seguir Y por eso No ha funcionado Vale Ahora si se abre Claro Una vez Hemos visto la guía Nos han dicho Como teníamos Que resolverlo Pues básicamente Lo podríamos haber resuelto Si lo hubiera intentado Más veces Y de forma Más ordenada Pero ciertamente Estaba un poco Ya desesperado Porque no Funcionaba nada Mis teorías Al parecer No tenían éxito Y pues Al parecer Lo estaba haciendo Ya a lo loco Y de una forma Desordenada Y por eso También No ha funcionado Pues al final Terminé Prefiriendo Ver una guía Lamentablemente Lo siento De verdad Disculpadme Porque sé Que no es bonito No es agradable Que tú veas Alguien jugar un juego Y tenga que recurrir A una guía O ya de por si Tú juegues a un juego Y tengas que recurrir A una ayuda externa Y no poder resolver Esos puzzles Esos acertijos Por tu cuenta Yo sé que eso molesta Y la verdad Os pido disculpas De verdad Espero que esto No se repita Aunque no sé Por qué me da Si aquí Que tenía la respuesta La teoría A la respuesta correcta No lo conseguí A lo mejor Más adelante Conseguimos un puzzle Ciertamente Mucho más complicado Tanto en teoría Como en práctica Y pues tenga que recurrir De nuevo A una guía Pues son cosas Necesarias a veces Porque si no Nos quedamos aquí Cien mil años Como digo Y no avanzamos Nunca en el juego Vale chavales Tenemos dos puertas Ahora Al parecer Los dos únicos Caminos posibles En este momento En la historia del juego No sé Vamos a abrir esta puerta Primero Ya que es la primera Que nos encontramos Vamos a seguir Vamos a seguir un orden Vale Está abierta Igual a lo mejor También conseguimos La magnum Que ya tenemos Nueve balas De magnum Según recuerdo Vale Tenemos más botellas Para hacer Cócteles molotov Tenemos ahí Varios libros Chavales Estamos viendo Algo importantísimo Ya hemos conseguido Una de las lápidas En los anteriores capítulos Creo que concretamente En el anterior capítulo De esas lápidas Que necesitamos En esa zona De las puertas Resguardadas Por esos guardianes De acero O de armaduras De hierro Hemos conseguido Ya una Y pues aquí está La segunda De las tres Que en teoría Tenemos que conseguir Vale No tenemos espacio Pero creo que Con Rebeca Si tenemos Igual no Vale Si justo Tenemos un espacio Justísimo Para poder Coger Esta lápida Es una chimenea Si lo sé Parece estar solo Como elemento decorativo Pues si Tiene toda la pinta Porque al parecer La han utilizado Nada más Para poder Poner esta lápida Lápida de unidad Vale Nos faltaría Una en teoría Vale Es una cama Que informativo Las saunas Están manchadas De sangre Pues si Es normal Chavales Estamos en Resident Evil Con un montón De bichos De zombies De muertos De armas biológicas Chungas De la muerte mortal Pues es normal Que haya sangre Por todos lados No solo por las camas ¿Sabéis? Vale Es que no tenemos espacio Lógicamente Claro Las botellas Ahora no nos sirven De mucho Que digamos Por no decir Nada Porque nos faltarían Bidones de gasolina Para poder hacer Cócteles Molotov Que ciertamente Al principio Pensaba Que eran Inservibles Pero nos hemos Pero nos hemos Dado cuenta Que si Que nos sirven Bastante Contra esos Mister Plastilinas Chavales Ya que con Tres De estos Cocteles Molotov Podemos Eliminarlos ¿No? Eso si Si los lanzamos Bien Evidentemente Ya sabéis Que esa es una Prueba de fuego Nunca mejor dicho O sea Es algo difícil En mi caso Ya sabéis Con lo manco Que soy Apuntando Y lanzando Cosas Vamos a ir Por esta puerta Ahora Vale Recordemos Que tenemos Esas botellas Ahí Importante Ostias Que susto Vale Tenemos Creo que Dos o tres Balas de escopeta Con Rebeca Cuidadol Cuidadol Ostias 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 En serio Me van a matar No me jodas Creo que Si me dan Otro toque Estoy muerto Si estamos En peligro Y la cuestión El gran problema Chavales Como siempre Como es típico En la saga De Resident Evil Pero más que nada Y sobre todo En este juego Que todo es más difícil Hasta la cuestión Más mínima El detalle Más insignificante Es difícil Pues no tenemos Curación Chavales No se si ponerme Ahora la pistola Porque no quiero gastar Esta munición De escopeta Que me queda Porque es capaz Que no lo matemos Vale Menos mal En teoría Ha muerto ¿No? Y tenemos ahí Un documento La cuestión Como digo Estamos con los dos En peligro Loco En serio Madre mía Aquí recluían A todas estas personas Ve tú a saber Si eran científicos Bueno Tienen pinta De científicos Pero no creo Que aquí Torturaban A los científicos Más bien Es al revés Los científicos Torturaban A las personas Sean carcelarios Así como seguramente Querían hacer con Billy O civiles Como tal Vale Primero que nada Antes que nada Vamos a ir con Billy A la otra zona Y con Rebecca También si quieren Para coger Esas botellas Para no dejarlas ahí Y que se me olviden Después ¿Sabéis? Y así no tengamos Que dejar cosas En el camino Cosas que nos pueden servir Sobre todo ahora Bueno Desde un principio Desde un principio Que tenemos Escasez De munición De recursos De todo De vida De absolutamente Todo Chavales Bueno Vamos a coger El documento Que al parecer Es lo único Que tenemos Que conseguir En esta habitación Lo cual me parece Como digo Insólito Lo siguiente Diario de un empleado Por lo cual Espero que esto Sea muy importante Lo siguiente Que investigará El director Marcus Con tanto afán Que hay detrás De su insano interés Por las sandijuelas Vale El virus T básicamente El que controla El señor misterioso Ahora Interés Quizás debería decir Amor Vaya chalados Chavales Lo lógico Se rumorea Que hay algo Peligroso En esas cosas El mismo Dennis Por ejemplo Tocó una Y acabó Con una fiebre Altísima Y hoy De nuevo Esos escalofriantes Gritos Tras la puerta Deja dormir A los perros No pienso Acercarme Por allí Incluso Si el director Me lo pide No quiero acabar Como Dennis Pobre infeliz Todo el día Arrascándose Solo de verlo Me picaba A mi también Quizás Deba ir Si puedo Pero como Dennis se fue Voy yo Hambre Vale Se estaba convirtiendo Ya en zombie Ya está delirando Cerebralmente O mentalmente Ya está pensando En comer Socorro Mamá En serio Chavales O sea Esto no es nada Importante Por lo menos A simple vista No nos dice nada Que tengamos Que hacer En algún puzzle O algo por el estilo Chavales No entiendo Porque entonces Hemos venido A esta zona Por lo cual Ahora no sé No sé Que tenemos Que hacer Loco What Por lo cual Algo se me está Pasando Evidentemente Algo que no me estoy Dando cuenta Creo que sería Sería buena idea Guardar Ya que hemos avanzado No mucho Evidentemente Pero hemos avanzado Algo Y vamos a aprovechar Que tenemos aquí La Máquina de guardado Y las cintas de tinta A lo mejor Aquí tenemos que hacer algo Igual no Por ahora Vamos a guardar Creo que las cintas de tinta La tiene Billy Efectivamente Vamos a guardar Porque además Estamos en peligro Un solo rozón Y ya estamos muertos Y tenemos que repetir Todo Desde el comienzo Del capítulo Cosa que ya hemos hecho Ya no solo en este juego Sino también En el Resident Evil 1 Pero más que nada En este juego Por lo cual No tengo muchas ganas De hacer eso de nuevo Aunque ya Debería estar acostumbrado Que lo estoy Pero no es la idea Evidentemente No es la idea Estar aquí repitiendo A cada rato Por morir A cada rato En el juego Pues Sería un poco aburrido Por no decir mucho ¿Verdad? Vamos a abrir el mapa De nuevo Como veis La mayoría de las zonas Están en verde Esto está en verde El sótano 1 En el piso 3 Todo está en verde Aunque hay algunas secciones En gris Que tal vez Son habitaciones Zonas Que no hemos podido Abrir Seguramente Pero en su gran mayoría Las cosas O las zonas Están en verde Por lo cual Creo que vamos a tener Que hacer lo mismo Que hacíamos En el primer juego Que era básicamente Reexplorar A cada rato A cada momento Todas las zonas Que ya habíamos Explorado Para poder saber Para poder recordar Para poder saber De alguna manera Hacia donde tenemos Que ir O igual vamos A esa zona Y las colocamos Las dos de una vez ¿Sabéis? Nos faltaría una La cuestión La cuestión es ¿En dónde estará Esa que nos falta? Esa es la pregunta Del millón La pregunta De los millones Y la otra pregunta Es Es que ¿Dónde está Esa zona? ¿Dónde teníamos Que poner Esas lápidas? Porque ahora No recuerdo Vale Creo que era Por esta zona Donde Enfrentamos Al cien pies Gigante Si mal no recuerdo Pues vamos a aprovechar Y a dejarlas Aquí Digo yo ¿No? Usar Vale Esta es la última La de la unidad Y ahora La de la obediencia ¿No? Que es la primera Nos faltaría La segunda Que es la disciplina Por lo cual Vamos a seguir Hacia la otra puerta Tratando De Reexplorar Como digo Todas las zonas Que ahora no recuerdo Hostias What the fuck ¿Qué dices? ¿Y estos gusanos? ¿Por qué coño Están aquí? What? Me van a matar ¿Pero qué estás contándome? What? ¿Qué coño Hacen estos gusanos Aquí? Se supone Que hemos matado Todos estos bichos Plastilinas ¿Qué carajos Hacen estos Estas sandijuelas? Propiamente Aquí Regadas de nuevo Pero me podéis Explicar esto Por favor Vale Esta es la zona Del bar Estoy preocupadísimo ¿No? Lo siguiente Pensaba que me habían Matado ya Porque estamos En peligro Como dije Solo un rozón Y estamos muertos Increíblemente No nos han matado Vale Aquí tenemos Que reemplazar En teoría La batería Tiene toda la pinta Lo típico ¿No? De Resident Evil Vale Chavales Pero ahora estoy pensando Ahora que estamos Con los dos personajes En serio Igual No tenemos Que reemplazar La batería Con nada Para poder Sacarla Chavales Igual Solo tenemos Que hacer Como hicimos Con la mayoría O como hemos Estado haciendo Con la mayoría De los puzzles De este juego Que es básicamente Usar a los dos personajes Igual Podríamos Meter a Rebeca Aquí Para que coja La batería Y una vez Se cierre Esto Volver A tocar El piano Con el señor Billy Y lo podríamos Hacer al revés Si queremos Pero ya sabemos Que Rebeca No es tan buena Con el piano Como vimos En el primer juego Tuvo que practicar Un buen tiempo Para poder abrir Esa zona ¿No? Con Tocando el piano Pero Podemos hacerlo Con Billy Igualmente Así como abrimos Esta zona De nuevo Por lo cual Vamos al menú Vamos a poner Al señor Billy En solo ¿Vale? Cambiamos A Billy Y salimos Para que así Rebeca Cuando coja La batería En teoría Nosotros Podríamos Tocar el piano De nuevo Y abriríamos De nuevo La zona Para poder salir Con la batería Es una teoría Seguramente La estoy Cagando Y todo Y estoy aquí Perdiendo el tiempo Y es capaz Que incluso Nos maten Pero Hay que intentarlo Por lo cual Vamos a cambiar A Rebeca Vamos a coger La batería Igual no tengo espacio Vale Si tenemos espacio Menos mal Solo debería Cerrarse Esa puerta Y ya está Y en teoría Nosotros Podríamos Abrirla De nuevo Si tocamos El piano Si nos dejan A ver Pues al parecer Si chavales Vale Tocamos de nuevo El piano Con el señor Billy Que es un maestro Chavales Yo creo que le hace La competencia Y todo allí Chavales Vale La abrimos A no ser que ahora Se cierre de nuevo Así por la cara Que también puede ser Vale Cambiamos a Rebeca Y salimos Vamos allá Chavales Lo hemos hecho Increíblemente Es que No había más salida Es decir No había más caminos O a mi no se me ocurren Más caminos Hacia donde ir Hemos explorado Todo lo que tenemos Que explorar Hasta ahora Según tengo entendido Y pues Lo único que nos faltaba Era la batería Ahora que la tenemos Menos mal Menos mal Se me ha ocurrido Esto Claro es que Esto lo hemos estado Haciendo durante Todo el juego Prácticamente Desde que conseguimos Desde que Nos encontramos Con el señor Billy Pues al parecer Así van a ser Todos los puzzles O la mayoría De los puzzles Del juego Chavales Vale Entonces ahora Si podríamos ir A esa zona exterior A poner la batería Eso si Seguramente Antes Como estamos viendo Ahora Que nos han puesto De nuevo Esta sandihuela Sin ningún motivo Sin ninguna Justificación Aparente Porque ya hemos Matado a los Hombres plastilinas Básicamente Pues no entiendo Porque ahora Nos ponen Sandihuelas Por aquí Regadas Que nos pueden Hacer daño Y creo que Si se Si nos hacen Daño de nuevo Si que nos matan A correr Se ha dicho Chavales Vale Por ahora Estamos a salvo A no ser que Nos pongan más Por todas las zonas A las que vamos a ir O nos pongan Más Mister Plastilinas Mister Villanos De Terminator 2 Vale Entonces Iríamos por aquí Ahora Y entraríamos Al vestíbulo De nuevo Y eso si Chavales Yo se que no hemos Avanzado mucho Como en los últimos Capítulos Básicamente Hemos avanzado Muy poco Debido a que Tardé Demasiado Tiempo Empleé Demasiado Tiempo Intentando Resolver Ese puzzle Que al final Si tenía razón Y se resolvía De la forma Que tenía Pensada Desde un principio Pero que no La supe aplicar Perdí Demasiado Tiempo Ahí Pues ahí Se me fue Gran parte Del capítulo Por lo cual Vamos a guardar Aquí de nuevo Y como Digo Vamos a dejar El capítulo Seguramente Va a salir Mucho más corto De lo que pienso Porque voy a cortar Muchas partes Sobre todo Esas partes En las que Duré bastante Tiempo Intentando Resolver Ese puzzle Pues es lo que Tiene chavales Este juego Sobre todo Que te estancas En un sitio Te frustras Además No tienes Ni idea De como resolver Dichos puzzles Algunos puzzles Y pues Tienes que recurrir A guías Inevitablemente Para poder salir De ese atascamiento Y así poder Avanzar En el juego Porque si no Básicamente Te tiras ahí La vida ¿No? Entera La eternidad Te lleva Una eternidad Y no terminas Nunca el juego Pues chavales Voy a dejar Este capítulo Por aquí Espero que les haya gustado Ya sabéis Denle un gran like Si fue así Comentadme Que les ha parecido Suscríbanse Si no lo están Que es totalmente gratis Ya sabéis Que eso me ayudaría Bastante Y me motivaría Bastante Para subir más contenido Como este al canal Sin más chavales Un saludazo Que la pasen muy bien Hasta luego